Hola, soy Cris Rodríguez y estoy encantada de estar aquí contigo de nuevo en Maldito Piano. Para el vídeo de hoy te traigo una pieza muy especial que tiene un acompañamiento todo hecho a base de arpegios en la mano izquierda con lo cual vamos a trabajar muchísimo los arpegios en este caso de posición cerrada, no abierta y va a ser muy sencillo porque está escrita en do mayor y vamos a ir pasando por los grados de do mayor especialmente por la tónica, su dominante y la dominante es decir, do mi sol, do fa la, si fa sol pero a modo de acompañamiento que suele haber muchas baladas así y también muchos estudios clásicos y piezas clásicas y la melodía va a estar en la mano derecha por si fuera poco, aparte de trabajar los arpegios y la sonoridad y el balance entre las dos manos también vamos a practicar el 6x8 que, bueno, algunos me decís que os cuesta un poco tocar con 6x8 pues hoy lo vamos a ver también para los que me pedís de dónde saco las piezas esta viene en el libro de Beyer la escuela preliminar del pianista Opus 101 en la página 49 es la lección número 66 y ya veréis que suena precioso y ya veréis que suena precioso y ya veréis que suena precioso bien, para los que no lo escucharéis este sería el pequeño ejercicio del que os hablaba en el que vamos a estar tocando en 6x8 y todo el tiempo un acompañamiento a base de arpegios en la mano izquierda está en do mayor por tanto, solo tocamos teclas blancas y no es exactamente una posición estática porque a veces el meñique de la izquierda se mueve una tecla pero por lo demás todo permanece en su sitio ¿vale? son arpegios muy básicos de hecho, los únicos que vamos a tocar son el dedo mayor haciendo do, mi, sol cinco, tres, uno cinco con do en el do mi con tres, sol con uno y siempre que aparezca este van a ser esos dedos y para cambiar nos va a quedar al siguiente el do con cinco, fa con dos la con uno desplazamos ahí una nota es decir, paso del do, mi, sol con cinco, tres, uno a do, fa, la que es el cuarto grado de do con cinco, dos, uno y esto va a tener una variación a do, fa, sol y vuelvo a do, mi, sol ¿vale? esos son los arpegios que voy a tocar en la primera parte sería do, mi, sol 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 cambio a do, fa, la do, fa, la do, fa, la do, fa, la do, fa fa, la do, fa, la do, fa, la cambio a do, fa sol y do, mi, sol y eso sería la primera parte la mano derecha bueno, todo esto no lo dije la mano izquierda está colocada en la octava 3 del piano, la que solemos usar para la clave de fa. Y la derecha se coloca, si este es el do central y por tanto la octava 4, con el sol con el dedo 1, ¿vale? Y va a utilizar esta apertura. La derecha no se va a mover, ¿vale? Os lo prometo. Entonces vamos a tener en algunos compases negras con puntillo y en otros compases corcheas. Y empezaría así. Un sol, mi con 5, sol con 1, mi con 5, y ahora encorcheas. Sol con 1, mi con 5, re con 4, do con 3, si con 2, do con 3, re con 4. Y ahora encojo 1 para hacer la con 1, re con 4, la con 1, re con 4, y ahora encorcheas la con 1, re con 4, do con 3, si con 2, la con 1, si con 2 y do con 3. Vamos a juntarlas muy, muy despacito, ¿vale? Empezamos sol en la derecha con los arpegios de do, mi, sol en la izquierda. Sol con do, mi, sol, mi con do, mi, sol, sol con do, mi, sol, mi con do, mi, sol, corcheas todas juntas. Sol con mi, mi con mi, re con sol, do con do, si con mi, do con sol, y paso al do, fa, la en la izquierda al tocar el re, re con do, fa, la, do, fa, la, ahora, la en la derecha, do en la izquierda. La, fa y la, re con do, fa, la, la, re con do, fa, la, la, re con do, fa, la. Do con la, si con do, la con fa, si con sol y do con el arpegio de do, mi, sol. Entonces, mi recomendación, si tocáis las dos manos al mismo nivel, suena horroroso. Perdón. Suena horrible, tremendamente machacón. Entonces, acordarse de los dos niveles. La mano derecha, que es la que tiene la melodía en este caso. Más presente. Muy bailable. La, re. La derecha, la izquierda, al contrario, muy, muy bajita, y que no se escuche el pulgar, porque cambia mucho, hacer. Hacer. Vale, entonces, en segundo plano la izquierda, y que casi desaparezca ese pulgar, ¿vale? Así nos sonaría. Véis que suena mejor, y si queréis, le añadís un toque de pedal, si veis que os suena muy bien, ¿vale? A la negra. Pero para ponerle pedal, sí que es cierto que os tiene que sonar muy limpio, y la izquierda tiene que estar totalmente en un segundo plano, si no se embarulla, fijaros. Se embarulla mucho, entonces. Así mejor, ¿vale? Vamos con la segunda parte. Ponemos la mano izquierda en posición si, re, sol. Los voy a ir otra vez diciendo lo que va a hacer cada mano. La izquierda empieza con si, re, sol, ¿vale? Estamos en la dominante. Y acordarse, si con cinco, re con tres, sol con uno. Y va a ir alternando si, re, sol con do, mi, sol. Do, mi, sol con los dedos de antes. Cinco, tres, uno. Entonces tenemos cinco, tres, uno para si, re, sol. Encojo un poquito la mano y cinco, tres, uno para do, mi, sol. Y se van a ir alternando. Luego se queda en do, mi, sol un poco y pasa a do, fa, la. Porque repetimos lo del principio, ¿vale? Nos vuelve a aparecer el tema inicial. Entonces paso a do, fa, la, con cinco, dos, uno. Como hicimos al principio, vuelvo al do, fa, sol, cinco, dos, uno. Y do, mi, sol. Es lo mismo que tocamos en el primer pentagrama, ¿vale? Entonces, la mano derecha lo que va a hacer es re con cuatro, sol con uno, mi con cinco, do con tres, sol con uno, mi con cinco. Y ahora re con cuatro, sol con uno, lo mismo, mi con cinco, do con tres, sol con uno, mi con cinco. Y vuelve al sol, mi del principio, con uno y cinco. Correlativos, mi con cinco, re con cuatro, do con tres, si con dos, do con tres, re con cuatro, la, re con cuatro, la con uno, re con cuatro. Pero dedos correlativos, la con uno, re con cuatro, do con tres, si con dos, la con uno, si con dos, do con tres. Juntamos muy despacito. Venga, los mismos consejos, ¿eh? Mano izquierda en segundo plano y el pulgar de la izquierda, por favor, que no sea machacón, si no se nos estropea. Vamos allá. Recordad que partimos de si, re, sol en la izquierda y re con cuatro en la derecha. Re con si, re, sol, sol con si, re, sol, mi, do, sol, mi. Recordad que tenemos do, mi, sol con mi, do, sol. Do, mi, sol. Vuelvo a si, re, sol con re. Sol con si, re, sol. Otra vez, do, mi, sol y mi, do, sol. Y vuelvo a lo del principio, al sol. Mi. Paso a do, fa, la. La, re, la, re. ¿Vale? Y lo mismo, que no sea machacón y si queréis un poquito de pedal. Y una cosa que se me olvidaba. Esta segunda parte se repite, ¿vale? Entonces haríamos el re. Vuelta el tema. Y repito. Se me escapó ahí, perdón. Me están sudando mucho las manos con el foco de luz para que se vea bien. Pero esa sería la idea, ¿vale? Luego unir las dos partes y ya tendríais esta preciosa melodía acompañada que nos sirve para practicar todos esos arpegios, ¿vale? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que si quieres la partitura, te dejo abajo el enlace para comprar el vídeo, el vídeo, sí, el libro de Beyer, de esta escuela preliminar Opus 101, que ya la hemos utilizado muchas veces y os hemos hablado de ella. Porque, bueno, es uno de los métodos que más se suelen utilizar en conservatorios, escuelas de música, etc. Y por tanto, de vez en cuando sacamos alguna pieza de aquí del Beyer para enseñárosla en Maldito Piano. Pues hasta aquí, nada, el vídeo de hoy. Si te gustó, dale a like, suscríbete al canal y, por supuesto, nos vemos en la web MalditoPiano.com. ¡Gracias!